Hola, este es un segmento Aprenda y Emprenda con Liliana Carrillo y hoy se lo quiero dirigir a todos los emprendedores, a todas las personas que nos están viendo, que tienen un trabajo pero que quieren dejarlo para ser empresarios. Les voy a dar unas recomendaciones que les pueden ayudar. Primero, asigne un tiempo específico en el cual inicie y termine un plan de negocios que es fundamental porque le va a permitir llegar a donde usted quiere llegar. Una vez usted asigne su tiempo, lo segundo que debe de hacer es rodearse de personas que tengan conocimiento en la industria en la cual usted quiere hacer su negocio. Busque mentores, busque ayuda, busque organizaciones empresariales en la ciudad que les van a dar toda la información que usted requiere. Otra recomendación es que usted haga investigación de mercados o en el internet o con sus potenciales clientes acerca de su idea de negocio. Reúnase con sus amigos y cuéntele qué tipo de negocio usted quiere crear y reciba todas las recomendaciones que ellos le pueden dar. Esto le va a ayudar a enriquecer su plan de negocio. La cuarta idea es empiece a cuidar su crédito, a fortalecerlo, a cuidarlo y a crecerlo porque tarde que temprano va a necesitar el crédito para poder crear esa idea de negocio que usted tiene. Empiece a ahorrar, ahorrar poco a poco. Durante todo este tiempo que usted se va a poner para poder hacer su plan de negocio, usted empiece a ahorrar poco a poco de todo su ingreso mensual, empiece a ahorrar por lo menos un 10 o un 20 por ciento. Esto al final le va a servir porque va a tener no solamente el dinero, sino que va a tener toda la información que usted requiere. Y quinto, póngase el tiempo específico en el cual usted quiere lanzar su negocio. Si usted ha decidido hacerlo en un año, hacer toda la parte de la planificación en un año, decida entonces que en enero del 2018 va a iniciar su negocio. Espero que estas recomendaciones le permitan convertirse en el empresario exitoso que usted quiere ser en este 2017. Este es su segmento de negocios con Liliana Carrillo, Aprenda y Emprenda.